buenas tardes miren me fui a comprar la compra de dólares generales porque ocupaba toallitas dije todos modos las ocupo las necesito y me fue hacer esta oferta no sé si ustedes pueden ver mis otros vídeos que he hecho de sodas pero me vine por toallitas porque la necesitaba las toallitas esas tenemos un cupón de un dólar para una y están a 6.50 por 2 por 3 son 19 con con 50 pero automáticamente cuando compras miren déjenme ver edwin dame mi otro teléfono por favor mi teléfono aquí ahorita les voy a enseñar más es que le estoy pidiendo a mi hijo que me dé el teléfono para escanearlo porque tenemos la promoción en la tienda déjenme escanearlo les voy a escanear porque tenemos la aplicación miren a ver si sale 6.50 pero dice cuando gastamos 15 te descuentan 3 dólares automáticos pero yo así me hice mi compra agarré 3 porque necesitaba 19.50 descontamos automáticamente 3 dólares verdad seguimos multiplicando agarré los rastrillos que valen 6.50 ay espérame más 6.50 para llegar a 25 agarré ese ese del para el carro de 3.35 más 3.35 fueron el total 26 con 35 descontamos el cupón de 1 en las toallitas descontamos 2.30 para el enchufe ese de el olor del carro que diga y 4 dólares por el rastrillo y 5 en 25 a mí me tocó pagar 14.5 un poquito alta pues pero necesitaba los paquetes de rollo y yo pagué 14.5 centavos pero aquí pueden ver mi recibo 14.5 centavos 1.49 tazas pero aquí yo pagué con un cash pack de 2 dólares para pagar menos entonces a mí me salió menos 2 12.5 12.5 12.5 más tazas porque 2 3 paquetes 3 paquetes de toallita de cocina el rastrillo y el de este olor para el carro lo escupaba lo necesitaba porque ya ven que ya no estamos sacando casi papel ya no casi ya no tenemos oferta en papel de cocina y pues me fui por ellos miren qué les parece y en otra compra en otra compra que me hice me traje esta déjenme ver si tengo el recibo porque aquí yo tengo el recibo me traje este este tenemos cupón de 2 dólares para esta cupón de 3 para este cupón de 4 para este y tenemos cupón de 4 para este entonces yo me fui a aprovechar como les digo las toallitas para la cocina este papel está por 7.50 se parece como al bounty tenemos cupón de 2 7.50 más este cuesta 7 dólares más 7 más 7 este cuesta 9.95 más 9.95 más este cuesta 4 4.95 más 4.95 pero me creo que me pasé aquí 7.50 aquí me pasé miren que yo pensaba yo en mi mente espérenme aquí me pasé de más porque 7.50 7.50 este yo hacía que iba a agarrar uno de esos pero al último pues agarré este 7.50 había hecho mi matemática diferente 9.95 7 dólares me pasé bastante aquí no me fijé porque mi cuenta había hecho yo la había hecho pero con este con el de aquí pero así me salió miren menos necesitaba esos que no los tengo estos los necesitaba yo los quise aprovechar 3 dólares menos 4 de este menos 4 menos 3 3 de este y menos 2 de las toallitas y menos 5 en 25 me tocó apagar 12.40 12.40 y aquí está mi recibo 12.40 más 1.57 como les digo yo quería las toallitas pero yo mi mi primera cuenta era que me iba a llevar estas de aquí y mi matemática era menos pero al último pues me revolví pero miren 12.40 por este de 9.95 7.50 lastrillo de 7 dólares y 4.95 como les parece esta compra pues un poquito alta pero pues era lo que yo quería como necesito bolitas de estas y necesitaba de toallitas de cocina y pues quería traerles como diferente pues así me traje mi compra del día de hoy en dólar general